Ah, 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 ah Tú me dices eso es lo que quieres Y la suerte rompiendo Hay guay y correntas la mente Y en toda la vida se va a pasar Como que hay igualdad Y somos más dichantes Y yo antes Es una oportunidad Puedes solo ser como antes Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser modo a competenciar ¿Acaso tenés fallar con mi presencia? No tienes que ser igual que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!